...que quisiera empezar felicitando a la Delegación de Hacienda por los buenos números que presentamos. Yo creo que es evidente, son unos números que responden al programa electoral que ganó las elecciones. Yo, que la gran mayoría de la ciudadanía quiso que se pusiera en carga. Yo entiendo que ahora todo el mundo quiera participar de los presupuestos, bienvenido y luego hablaré de ello. O sea, bienvenido a todas aquellas aportaciones y luego hablaré de esta situación. Ahora, son unos presupuestos que tienen dos líneas básicas. Lo explicaba anteriormente el concejal de Hacienda. Por un lado tiene la agenda social, una agenda social que ha sido punta de lanza, no solamente a nivel de la Comunidad de Madrid, sino a nivel nacional. Lo que hace Fuenlabrada en materia social es puntero en todos los niveles y vamos a seguir siéndolo y vamos a seguir aumentándolo. Esos son los pilares básicos de nuestros presupuestos para el 2020. Vamos a seguir ampliando aquella protección social para que Fuenlabrada siga siendo un ejemplo de cómo en una ciudad de 200.000 habitantes las desigualdades, a base de políticas públicas, se pueden ir disminuyendo. Ese es un pilar fundamental. Y el otro pilar fundamental, evidentemente, es el desarrollo de ciudad. Hemos hecho un plan de inversiones de 23 millones de euros, en donde los compromisos electorales a los que nos enfrentamos vamos a empezar a acometernos. Hablábamos del pulmón verde, con esa primera incorporación de casi 5 millones de euros. Hablábamos del distrito centro, donde ya aportamos más de 2 millones de euros para acometerlo. Y hablábamos del campo de fútbol, que a nadie le extrañe, porque esto no era del 2019, esto era del 2020. Ganábamos, pasábamos a segunda y hacíamos un campo. Ese era el compromiso. No al revés. Al revés no. Ganábamos, subíamos a segunda y hacíamos un campo. No hagan ustedes juegos en cuanto al tiempo se refiere. Un presupuesto, digo, que va a avalar el desarrollo de ciudad, el desarrollo industrial, que nos parece básico. Somos la segunda ciudad más industrial de la Comunidad de Madrid, después de Madrid Capital. Y queremos seguir siendo en esa dirección, queremos seguir ostentando ese título de ser una ciudad eminentemente industrial. La sostenibilidad y el medioambiente. Creo que a nadie se le escapa de que, producto de que empezamos hace años, vamos a seguir trabajando en esa dirección. Y estos presupuestos van en esta línea. Es decir, vamos a trabajar en una ciudad viva para las personas y en una ciudad moderna para las personas. Ese es ni más ni menos que nuestro proyecto de ciudad. Un proyecto de ciudad para todos y para todas las folabreñas. Y eso es el problema que se suscita en el debate. Me van a permitir que sí, que acometa las intervenciones de la oposición en dos líneas diferentes. Yo, por un lado, a Unidas Podemos, cuando habla de socio preferente. Vienen ustedes, pero no se lo digo a Unidas Podemos, se lo digo a todos los miembros de esta corporación municipal. Yo, cuando concurrimos a las elecciones municipales, siempre pedí una mayoría suficiente para gobernar esta ciudad. Y decía que la mayoría suficiente me van a permitir que, producto de tener ascendencia ferroviaria, les ponga el ejemplo. Yo les decía que este tren no se podía parar. Y este tren, afortunadamente, estos cuatro años no se va a parar. Este tren cogerá una velocidad crucero y se va a producir una situación. Y es que, cada vez que pasemos por una estación, habrá distintas situaciones por parte de la oposición. Yo, ustedes, si me permiten, señores de Unidos Podemos, les veo el tren pasando, los miembros del equipo de gobierno sacándola a mano para intentar que usted se suba al tren. Y usted tendrá que tener la agilidad política. Ustedes, hablo del portavoz porque es el que ha cogido la palabra. Ustedes tendrán que tener la habilidad política, la destreza política de coger esa mano que se le tiende cuando el tren pasa. Ahora también le digo, el tren no lo vamos a parar. El tren, podremos aminorar la marcha para que ustedes se suban o no. Y luego, aprovechando también el símil, tendremos una oposición de la derecha o la extrema derecha que estarán en la cantina hablando de sus cosas, de lo mal que pasa el tren, de si ha pasado el tren o no. Estarán preguntándose los unos a otros, oye, fulano, ¿ha pasado el tren o no ha pasado el tren? Porque ni siquiera se asomarán a los andenes a ver cómo ese tren fue el labreño. Pasa a una velocidad crucero bastante importante. Por eso le digo, señor Pedro Vigil, que usted tiene la oportunidad siempre de subirse al tren. Siempre tiene la oportunidad, siempre la va a tener. No hace falta que me consta la fluidez que tiene usted con la portavoz del Partido Socialista, la fluidez que tiene. Y en cualquier momento, es verdad que le podríamos haber llamado, igual que usted nos puede haber llamado a nosotros. Pero el hecho de tener 16 concejales, de verdad, no exime de que queramos sumar fuerzas. De que queramos sumar fuerzas. Ahora, eso sí, hablando de proyectos de ciudad, hablando de grandes números, no nos paremos en mirar los 100.000, no nos paremos en eso. Estamos hablando de 190 millones de euros que van destinados a que la gente no lo pase mal, a que nuestros vecinos y vecinas no lo pasen mal, a que les echemos una mano. ¿Que seguramente nos equivoquemos? Pues seguramente. Pero la gran mayoría no lo considera así. Y a eso es a lo que le intentamos usted. No queremos ni que usted nos haga palmas, ni que usted… No queremos, de verdad, no queremos… Queremos que se sume al proyecto progresista gente que pueda aportar, concejales que puedan aportar. Y creo que usted, si tiene a bien, puede aportar. No puede decir… Le voy a poner… Yo no voy a entrar en cada una de las intervenciones porque será muy complicado y no acabaríamos en el 2019. Pero no puede usted decir, por ejemplo, que con respecto al CIFE, que falta investigación, innovación. Cuando a Fuenlabrada nos han dado una ayuda por parte de la Unión Europea en materia de innovación por 4.800.000 euros y nos han elegido de entre 300, han escogido a 13. ¿Sabe usted dónde se sienta este alcalde? Con el alcalde de Sevilla y con la alcaldesa de Madrid. Ahora no sé con quién me sentaré, pero con estas ciudades es con quien se sienta Fuenlabrada, en la mesa de las grandes ciudades. Porque hemos sido escogidos nuestros proyectos en materia de innovación de entre 300 ciudades. 300 ciudades. Si eso no es para estar orgulloso, pues mire usted. Yo no sé cómo explicarlo más, de verdad. Pero usted tiene la oportunidad de sumarse a eso o de intentar obviarlo. Si usted lo obvia, pues estará dando contra un muro porque todo el mundo es consciente de la importancia que tiene. No porque lo diga el alcalde, que el alcalde lo podría repetir y repetir, pero no es porque lo diga el alcalde. Es porque te lo reconocen las instituciones europeas y te financian con casi 5 millones de euros. Eso es una realidad. Entonces, empeñarse en lo contrario no tiene sentido, señor Vigil. Y creo que a eso es a lo que le invitamos. Y luego, por otro lado, he tenido la deferencia como socio preferencial de tratar su intervención. Y luego, por otro lado, me van a permitir ustedes, señores de la derecha, de la extrema derecha, me van a permitir y lo voy a focalizar en la líder, en la lideresa de la oposición que, por número de concejales, sería la señora Patricia de Frutos. Mire usted, usted no se ha enterado de nada. No se ha enterado de qué va el presupuesto y lleva ya, este es el quinto presupuesto que usted debería haber manejado. No puede usted decir que nosotros hemos puesto 15 millones en el distrito centro porque está mintiendo. Nosotros hemos puesto 2.700 y pico mil euros. Léalo bien porque no es así. No mienta usted. No hemos puesto 15 millones en el presupuesto para el distrito centro. Pues, partiendo de que usted no se entera, entonces lleva la confusión al resto de la oposición. Pero ¿saben ustedes cuál es el modelo de ciudad que ustedes han planteado? Los tres. Los tres han planteado, sin decirlo, han planteado un modelo de ciudad. Y es la bajada de impuestos. Ese es el secreto de la oposición. Ese es el secreto de la derecha y la extrema derecha para solucionar los problemas de Fuenlabrada. Bajada de impuestos. Y así dicho, es popularmente, pues todo el mundo nos apuntamos. Pero ¿saben ustedes lo que quieren decir? Lo que quieren decir es bajada de políticas públicas, bajada de ayudas, bajadas de echarle una mano a los vecinos y vecinas que lo necesitan y bajadas de servicios públicos. Cuando hablo de servicios públicos, hablo de servicios públicos para aquellos que lo necesitan y para aquellos que no, para las familias normales y corrientes. Hablo para aquellos que utilizan una empresa municipal de transportes o para aquellos que disfrutan de una programación de Navidad de más de 80 actividades gratuitas en su gran mayoría en la plaza de su municipio. De eso hablo. Hablo de que ustedes, cuando hablan de bajada de impuestos, se refieren a eso. No se refieren a otra cosa. Ustedes intentan camuflarlo. Cada uno hace con su estilo. Está claro, el estilo de los recién llegados. ¿Cuál es? Intentan ustedes darle vueltas al arito, pero en realidad lo que quieren decir es eso. No pueden ustedes hablar despectivamente del go-fun-la-go. Miren ustedes, el go-fun-la-go no es el go-allala-go. Es que no se han enterado. Es que ser Ciudad Europea del Deporte no es ser Ciudad Europea de Javier Allala del Deporte. Ese es el problema. ¿Que ustedes lo quieren enfocar así? Mire usted, señora de Frutos, por lo menos míreme, ¿no? Le estoy coronando como representante de la oposición y ni siquiera me mire y se ree usted con sus compañeros. Hombre, un poco de elegancia política cuando el resto de portavoces por lo menos están mirando la intervención de este alcalde. Pero bueno, ya sabemos todos cuál es su estilo. Les decía, señora de Frutos, que el go-fun-la-go no es el go-allala-go. Ese es el problema. Yo encantado, pero no es así. A mí me encantaría que la gente dijera go-allala-go, pero no es así. Es que la ciudad ha sido reconocida y ha sido una de las 21 ciudades escogidas. Y de esas 21, oh casualidad, hemos sido los terceros a nivel de la Unión Europea y los primeros en España. Ese es el tema. Ese es el tema. Y no nos habrá ido ustedes tan mal cuando hacen así. ¿Sabe usted quién ha proclamado quién quiere ser capital europea del deporte? ¿Sabe usted quién? La señora Vidiazis, que no sospechosa de ser socialista. Con lo cual, digo yo que algo habrán visto en Fuenlabrada sus compañeros del Ayuntamiento que han dicho «Hombre, esto, si lo hacemos bien, vamos a intentar hacerlo valer». Ese es el problema. Ustedes no han entendido absolutamente nada. Cuando el Ayuntamiento de Fuenlabrada en estos presupuestos pone en carga más de 5 millones de euros en materia deportiva, pues, hombre, evidentemente podríamos poner los 190, incluso 300 millones de euros en deportes. Pero creo que es una cantidad lo suficientemente aceptable para hacer que mejore el presupuesto en materia deportiva en nuestra ciudad. Y usted, como líder esa de la oposición, señora de Frutos, no puede usted decir que Fuenlabrada en la ciudad más fea. No lo puede usted ni decir. Porque el problema está en que ustedes, si se avergüenzan de la ciudad, lo que tienen que hacer es decirlo. Si se avergüenzan de la ciudad, lo que tienen ustedes es que decirlo. Y creo que vamos en la senda correcta. Creo que vamos en el camino oportuno con el distrito centro. Me van ustedes a permitir que les diga que creo que hemos acertado. Este alcalde, este equipo de gobierno ha acertado y sabe dónde tiene que apostar políticamente. Y les tienen ustedes, señora de Frutos, me van a permitir, les tienen ustedes de los nervios. ¿Y sabe usted por qué? Porque usted es de las que piensa que todavía hay que hacer análisis de sangre, a ver quién es más y quién es menos. ¿Sabe usted por qué apostamos por esta ciudad, los fuenlabreños y los socialistas de esta corporación? Porque venimos trabajando muchos años por ella y sabemos lo que toca en cada momento. Ha habido momentos en los que ha tocado construir ciudad. Ha habido momentos en los que ha habido que hacer apuesta por políticas sociales más en profundidad porque estábamos inmersos en una profunda crisis y ahora le toca al centro. Y ustedes están descolocados. Ese es el problema que subyace en sus intervenciones. Yo, miren ustedes, decía, a mí me ha sorprendido porque, señora de Frutos, no se puede soplar y absorber. De verdad, no se puede soplar y absorber. No puede hacernos usted la crítica que ha hecho exactamente igual que la derecha y la extrema derecha, exactamente igual, exactamente igual. Y luego nos ha echado los tejos, o me ha parecido a mí que nos ha echado los tejos para, hombre, podría haber usted contado con nosotros para hacer el presupuesto. Mire usted, aclárese, porque ¿sabe usted lo que ocurre si no se aclara? Que le pasa a usted un ribera. Ese es el problema. Cuando uno no se aclara en política, le pasa a usted un ribera. Entonces, no le vaya a usted pasar que usted no deja de ser la líder esa de la oposición. Usted es quien debe enarbolar la bandera de hacer un modelo distinto. Pero usted ni tiene modelo, ni conoce Fuenlabrada, ni sabe, no sé, no sé, a lo mejor es que anda usted poco la ciudad. No me vaya usted a decir que es que anda usted poco la ciudad, porque a lo mejor ese es el problema. El problema que aquí hemos tenido es que hay dos modelos de ciudad en Fuenlabrada. El modelo que ostentamos los socialistas, los progresistas y a los que queremos sumar, hágame usted caso, de verdad, que queremos sumar, que mire usted lo que hay más allá. Mire usted, de verdad, probablemente no sean los mejores ni sean su presupuesto, pero hágame usted caso, seguramente son incluso mejorables. Ahora, son unos presupuestos para quitarse el sombrero. Son unos presupuestos para quitarse el sombrero. Son unos presupuestos donde el Partido Popular me dice que copiamos una iniciativa y no hacemos aquí nada más que ni se sonroja cuando hablamos del phone English. Una medida que hemos llevado en nuestras 37 medidas del programa electoral. Una medida que va a beneficiar de 300 a 500 alumnos y alumnas en Fuenlabrada. ¿Saben ustedes cuál fue la iniciativa del Partido Popular? Dar tres becas para estudiar en el extranjero. Al año, perdón, al año tres por cuatro, doce. Doce becas para estudiar en el extranjero. Miren ustedes, esto no es serio, señor. Y lo digo desde el cariño. Igual mis formas pueden parecer muy bruscas, pero lo digo desde el cariño. Mire usted lo que hay fuera. Doce becas para estudiar en el extranjero. Frente, si multiplicamos por cuatro, de 500 por cuatro serían dos mil becas para dos mil ayudas para que nuestros chicos, pero chicos de familias normales, de familias con recursos normales, puedan estudiar en el extranjero. ¿Sabe usted lo que significa eso? ¿Sabe usted dónde nos van a poner a nivel nacional? Pues no solamente tenemos ayudas en las Fuenbecas, no solamente tenemos las universidad ayudas que ya han hecho que los alumnos de Fuenlabrada, yo no tengo hijos en la universidad, pero ¿sabe usted lo que es para mí? Que cuando yo iba a la universidad y decía que era de Fuenlabrada me miraban con el rabillo del ojo y alguno casi se echaba la mano a la cartera diciendo, bueno, ¿este de dónde viene? Y que ahora cuando vayan nuestros chicos a la universidad le digan que cómo es eso que su ayuntamiento le da 800 euros. Esa es la diferencia de modelo, señor Pedro Vigil, a eso es a lo que estamos entregados este equipo de gobierno, esta portavoz que siempre tendrá el teléfono abierto para todos los portavoces, pero como usted bien dice, que me ha parecido muy apropiado que usted lo utilice y la utiliza usted, para nuestros socios preferenciales, para gente, para compañeros, que seguramente tendremos muchas diferencias, pero coincidiremos en muchas otras y creo que lo importante son 190 frente a pequeños matices que uno puede incorporar, que también le digo, un mes tenemos para hacer una aprobación definitiva y no sería mejor regalo de Navidad para este equipo de gobierno que ustedes votaran a favor. Por mi parte, nada más y pasaríamos a votación del punto.